¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo que la tiene! ¡Y la mete! ¡Fácil a las manos del portero! 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 Así es amigos, ahora puede sentirse como baja la tensión de los jugadores y es garantía de su ventaja. Corrinó perfectamente su carrera, encontró un espacio entre los defensores, fue por la pelota y venció el portero. ¡Otra vez! ¡Hace unos instantes se había marcado la notación y aquí dice, ¿por qué no? ¡Otra más! ¡Para que la influencio! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácil a las manos! ¡Fácil a las manos del terreno! ¡Fácil a la fuerza! ¡Fácil a las manos del portero! Gracias por ver el video.